Verderón común por Canaria. Carduelis cloris por Serinus canaria. El verderón común europeo produce unos híbridos muy bellos por la elegancia de sus formas. El ejemplar cruzado en esta ocasión estaba afectado por la mutación ágata. Ha producido un híbrido bastante equilibrado, naturalmente hembra, pues está afectada por la mutación paterna que se transmite de forma recesiva y ligada al sexo. Para conseguir un macho híbrido ágata, la canaria seleccionada también debería estar afectada por este tipo de mutación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!